alto el fuego alto el fuego bienvenidos a artillería para podcast ya sabéis este podcast se dedica a enseñar simplemente las herramientas que tenemos al alcance para realizar podcast no decimos cómo hacerlo aunque hoy creo que decir que podemos hacer un rss un feed nosotros a mano pues es que es una pero grullada y lo suyo es que muestre cómo podemos hacerlo de una manera muy fácil o por lo menos sin meternos más en temas de etiquetas ni nada eso simplemente copiar y pegar y rellenar así de claro que lo que vamos a hacer este capítulo vendría a estar situado en la parte de difusión porque no deja de ser pues información que nosotros queremos facilitar al oyente o información que queremos facilitar por ejemplo a itunes que nos conviene por lo que sea facilitarle a través de etiquetas esa información a itunes entonces bueno pues tenemos ese dominio de nuestro rss y se lo se lo vamos a pasar y bueno pues decir voy a decir unas cuantas virtudes de por qué podemos porque nos conviene editarle rss primero porque nos conviene tener un rss propio o nuestro feed propio pues primero porque podemos meter la información que a nosotros nos nos interese es decir si queremos meter links metemos links queremos meter imágenes imágenes si queremos meter etiquetas por ejemplo para medir para llevar una métrica de las descargas del uso que hacen los oyentes lo podemos hacer hay herramientas para eso y si tenemos un feed que se genera automáticamente no podemos meter esa etiqueta nosotros entonces bueno pues vamos a poderlo poner no vamos a poder meter esa información ese código para para hacerlo y podemos además en el caso de box que solamente te generan la en su versión gratuita solamente te genera los últimos 20 capítulos podemos nosotros meterlo todos los anteriores entonces bueno pues podemos tener un feed completo bueno son muchas las ventajas que tiene si tú dominas tu rss dominas todo lo que quieres que llegue a los a los oyentes y no es mucho más trabajo simplemente es un paso más simplemente es un paso más así de claro simplemente coge tienes tu código lo editas lo que tengas que editar cada vez que generas un capítulo añades un capítulo rellena la información lo subes a tu a tu web le informas al feed banner o al que sea si no lo has hecho ya cuál dónde está el rss y ya está simplemente con eso así que bueno pues ahora voy a dar paso a enseñaros a ese ejemplo que os había prometido de cómo coger y ya veréis que es copiar pegar y rellenar si no tiene más y simplemente tener en cuenta las etiquetas que son unas etiquetas que es una tontería ya lo veréis bueno que no se asuste el código bueno vamos a hacer un ejemplo de cómo crearnos nuestro rss no nos lo vamos a crear de cero vamos a editar uno que lo que yo recomiendo yo no sé picar código yo sé leer algunas cosas de código y editarlas entonces vamos a hacer eso y ya veréis que asusta mucho pero vamos es una tontería enorme bueno vamos a ver aquí tenemos nuestra página de ivox vamos a ir a ivox vamos a coger en este caso el rss que nos genera ivox desde distocas y lo vamos a editar y no lo vamos a personalizar vale entonces estamos en ivox puntocom ya nos hemos metido nos metemos aquí buscamos histocas bien nos dice que sí que nos registremos le decimos que eran ahí bueno si estamos registrando pues a nada tampoco pues estamos aquí veis aquí están todos los capítulos etcétera bueno lo suyo es que entréis dentro del dentro del podcast eh que estaría dentro del canal histocas pero es solamente dentro del podcast y bueno aquí pues os muestran más cosas etcétera no todos los todos los podcast de histocas todos los capítulos bien y bueno cómo conseguir el el rss de que nos genera automáticamente ivox bueno pues aquí en compartir veis que viene en redes sociales para compartirlo tal el reproductor así con la lista si os queréis llevar la lista de los últimos 20 podcasts os la podéis llevar y luego aquí y luego aquí suscripción no en suscripción es donde le vamos a dar aquí en suscripción bueno pues en suscripción veis que pone aquí por rss llévate este podcast a tu lector rss favorito pues va a ser este que nos vamos a llevar este de aquí nos lo copiamos mmm y nos lo llevamos a una pestaña en este caso yo ya la tengo pero bueno vamos a pegarlo otra vez lo pegamos y aquí lo tenemos veis aquí está el el rss que nos genera o feed que nos genera automáticamente ivox no deja de ser un archivo xml o sea el feed o rs llamarle como queráis es un archivo xml y bueno lo que viene son una serie de etiquetas pero bueno aquí es un poco más complicado verlo lo vamos a ver después en otro programita bueno pues tenemos aquí el rss que lo hemos cargado aquí en otra pestaña y le vamos a dar aquí botón secundario guardar como y nos vamos a ir lo vamos a guardar donde queramos yo en este caso lo voy a guardar aquí en vídeos vamos a guardar en vídeos guardar a ver si termina de descargar se ha descargado chapo y me voy a la ventana donde está donde está ese xml aquí lo tenéis lo veis aquí ya tenemos el xml que nos ha generado el feed que nos ha generado automáticamente esto es de lo que tiran todos los lectores de rss esto es es un archivo xml puro y duro y entonces para abrirlo le vamos a dar botón secundario y lo abrimos con el notepad plus plus o podemos coger y arrastrarlo al notepad plus plus que lo tenemos aquí en la barra y lo abrimos ahí lo arrastramos o lo podríamos abrir desde el notepad plus plus yo os recomiendo que tengáis siempre el notepad plus plus un notepad más más yo le llamo plus plus pero notepad más más es un programa excelente para editar texto y código es maravilloso hace un montón de cosas automáticas bueno pues aquí lo tenéis ya el rss pues un montón de información que tenéis por cada capítulo una cosa casi inacabable por cada capítulo bien esto es una tontería porque ahora cogeis lo que tenéis que identificar es donde empieza vuestro capítulo y vuestro capítulo empieza aquí donde pone ítem vamos a separarlo mejor aquí tenéis ítem veis que pone un ítem cada ítem es un capítulo nuevo vale aquí que pone ítem lo veis aquí os lo señalo ítem lo veis aquí está eso es cada capítulo nuevo bueno aquí aparece un poco más liado pero bueno si identificáis el ítem pues nada lo separáis y lo mandáis aquí lo suyo es que os aparezca que terminéis con un rss que sea una cosa así que sean fácilmente identificables los capítulos veis aquí tengo el ítem y terminan hasta aquí todo lo que hay dentro del ítem es un capítulo y toda la información de ese capítulo entonces vamos a ordenarlo un poco aquí ítem le vamos a dar separamos aquí el título el link lo separamos también el enclosure la descripción lo mismo lo vamos separando así vale veis la descripción es lo que más es más largo vale lo separamos así para que lo veis bien el guide aquí la duración está aquí y el final aquí y aquí empieza otro ítem bueno vamos a dejarlo así como veis lo vamos a dejar así y bueno vamos a funcionar solamente con esta parte este sería el último capítulo lo veis este sería exactamente el último capítulo nos estoró mucho la descripción la hacemos más pequeña y se acabó lo veis hacemos más grande la hacemos más pequeña bien pues este sería lo que sería un capítulo solamente bien entonces el ítem lo que hace es identificar cada capítulo vale o sea lo que esté adentro es un capítulo en este caso se ordena siempre por el último el primero que aparece es el último que se ha publicado vale entonces normalmente lo que hay problemas es que el primero que aparece aquí al final este es no es el primero que hemos publicado porque a lo mejor tenemos más de 20 capítulos entonces sería el 20 empezando por el por los últimos que hemos publicado no que en este caso es el de la presentación de tolón bueno el caso es que nosotros tenemos este capítulo lo tenemos aquí bien vale cogemos este este capítulo y lo que vamos a hacer es copiarnoslo en este caso queremos añadir un capítulo nuevo entonces nos copiamos esto control c o si queréis copiar y aquí nos ponemos delante de este ítem y hacemos un hueco y vamos a insertar el nuevo ítem delante de él para que sea el primero es decir como si fuera el último que se va a publicar lo añadimos nos lo ha desplegado lo que hacemos es hacerlo más pequeñito y aquí tenemos uno nuevo que es exactamente con la misma información que tiene el otro porque simplemente lo hemos copiado pero claro aquí lo suyo es que pusiéramos otra nueva información por ejemplo histocast 92 corrupción en Miami vamos a llamarle y borramos el resto que no nos interesa ahí y aquí pues nada aquí lo que ahora os contaré cómo editar el link y todo eso vale y la información la que vayamos a poner aquí la editaríamos no y aquí pues lo que yo que sé vamos a poner lo que nos dé la gana aquí vamos a cambiar la información y vamos a decir nos vamos a Miami para para ir a la playa y ya está aquí ponemos la información que nos dé la gana el tema aquí publicación cuando lo vamos a publicar esto lo editamos los meses tienen que ir en inglés mmm recordadlo el nombre del el 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 nombre del día tres letras solamente en inglés pues si es domingo es sunday pues sun si es di es lunes pues mon de monday el día que sea no sé qué día será el lunes pues creo que es día día 4 4 y aquí vamos a poner mayo mayo bien la hora que queramos etcétera vale eso bueno ya sabéis la duración cuánto dura nuestro capítulo eso lo podemos saber cuánto nos dura el mv3 que vamos a subir a ibox mmm pues eso lo podemos poner venga vamos a poner que dura 3 horas 3 horas y 5 minutos pues 0 3 0 5 y 15 segundos dura bueno por poner algo no el guide lo vamos a cambiar después mmm luego aquí en el enclosure vamos a poner la dirección del mv3 que va a tener y la longitud esto es en el tamaño que va a tener el el archivo bueno eso lo sabremos después vale entonces bueno recordad cada etiqueta lo que hace es mencionar una propiedad en este caso están mencionando la propiedad item que cada item es un capítulo dentro de cada item pues tenemos aquí título el nombre del del podcast mmm que aquí pues podríamos coger y directamente esto de aquí que es cdata que es para meter código html pues eso no nos sirve ahora mismo así que lo vamos a liquidar aquí lo que esté entre las etiquetas título eso va a ser lo que viene a ser el título mmm el link es el la dirección a la que nos va a vamos a la que está referenciado que en qué página está no el enclosure es la dirección del mv3 de lo que va a reproducir el audio luego dice que tipo es audio longitud bueno es que esto no tiene veis que no tiene misterio es decir es el título el link o sea la página a la que pertenece donde está el mv3 ves el enclosure luego la descripción que simplemente texto descriptivo sobre el capítulo nuestro que bueno en este caso lo tiene en html no update que es la fecha de publicación luego tenemos aquí la duración que aquí viene pone itunes dos puntos duración duration bueno pues es una etiqueta itunes que bueno pues es conveniente de ponerla para que los usuarios de itunes pues sepan cuánto dura aunque otros lectores de rss también pues tiran de esta misma etiqueta y luego la el guide que esto es muy importante en que no lo cambiéis para los podcasts una vez que habéis publicado ya el rss que esto no se modifique porque vendría a ser el identificador de cada uno de los capítulos bueno y aquí terminaría el ítem se pueden poner muchas etiquetas más en artillería para pocas veis que tenemos aquí un montón de cosas pero bueno en definitiva aquí con esto nos valdría perfectamente nos sobraría ok bueno pues esto es un capítulo y lo hemos editado pero nos falta cambiar veis que no corresponde 92 y esta link es distinto no bueno pues una vez que subiéramos el capítulo a a ibox nos vamos a ir a ibox imaginaos que es este no que tenemos aquí el de la guerra ruso finés etcétera no bueno pues imaginaos que es este pues y que lo acabamos de publicar esta dirección que tenemos aquí arriba la de la página en ibox para ese capítulo pues esa es la que vamos a poner en el link esto de aquí link vendría a ser esa vale vale bien y el enclosure que es el archivo de mp3 pues es simplemente es la primera parte es que pone ibox y toca estar y luego viene guión mp3 audios mp3 pues justo la parte de antes es lo que vamos a poner aquí y lo vamos a sustituir aquí veis esta descripción que viene aquí la sustituimos en la primera parte ahí y el código este de números son estos números entre el rf y el guión bajo 1 esto es en el caso de ibox porque vosotros yo que sé si si los servicios en otro a lo mejor tenéis otro 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 link para el mp3 pero bueno en el caso de ibox es así como funciona y esto funcionaría en la longitud como la podemos saber pues simplemente pues nos tendremos que bajar el mp3 nos lo descargaremos miramos en propiedades y donde pone cuánto ocupa en bytes pues le quitamos los puntos y es lo que hay que poner aquí es muy 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 sencillo y ya lo único que nos quedaría aquí en el gui es ponerle el código este que le hemos dicho antes este de aquí que es el identificador para ibox y lo ponemos y ya tenemos nuestro nuevo capítulo preparado esto lo guardaríamos ya tenemos un nuevo capítulo o sea tenemos el 91 ya tendríamos el 92 vale tenemos un nuevo capítulo y ya está guardado como xml y ese xml que en este caso está guardado aquí es este de aquí pues ahora esto lo tendríamos que subir a donde quisiéramos normalmente se guarda donde tenemos nuestra propia web lo subimos por ftp se sube ahí o hay gente que lo tiene en dropbox y una vez que está subido ese ese archivo xml esa dirección ese link donde está el ese feed el xml este que acabamos de subir se la facilitamos a feedburner o feedpress el intermediador de podcast que tengamos el intermediador que nos dé la gana y entonces bueno pues ya reconocería porque en el caso de que no que vosotros funcionar con otro feed pues hombre lo cambiáis ya utilicéis el nuestro el vuestro y ya está el vuestro propio qué ventajas tiene esto bueno pues que entre otras cosas pues podéis funcionar con más de los 20 más de más de los 20 más de los 20 capítulos que os presenta en el feed y box otra manera es que tenéis que podéis pagar la versión premium y ya está pero de esta manera podéis meter información sobre los capítulos anteriores en este caso hemos añadido el 84 bueno que en realidad le llamamos un 92 pero si cogemos este mismo ítem nos lo copiamos y nos lo llevamos al final aquí después de este ítem y le metemos la información que nos dé la gana aquí 84 84 y se llama guerra ruso finesa directamente es que lo copiamos desde aquí o sea que no ni nos complicamos guerra ruso finesa ala se lo ponemos al título le borramos la anterior aquí fuera ya viene con todo cuanto a la duración aquí no nos tiene que poner 44 406 que barbaridad no 406 vamos a ver 406 y creo que era 06 y nos quedaría saber cuándo se publicó pues nada eso vosotros podéis poner lo que os de la gana pero simplemente os recomiendo que pongáis lo que es cierto porque lo va a ordenar en muchos sitios así bueno aquí tiene el 19 de enero vamos a buscar 19 de enero que no sé qué día era 19 enero ya 6 january y no sé qué día era pero bueno pongamos que es lunes porque nosotros siempre publicamos los lunes así que bueno pues ya tendríamos el capítulo del 84 de guerra ruso finesa que aquí podemos meter lo que nos dé la gana porque en este capítulo estamos en el 82 bueno pues imaginaos que estuviera y que fuera el 81 y podéis meter para atrás un montón de capítulos y bueno por supuesto tenéis que cambiar esto la la descripción y todo esto la descripción y todo esto pero bueno eso simplemente eso es muy fácil venís aquí la descripción que habéis puesto copiáis y aquí y pegáis y ya está bien esto tan fácil como esto no hay más o sea y ya tenéis copiado y pegado la información del capítulo 84 y así con todos cuanto antes empecéis con esto pues después simplemente ir añadiendo uno nuevo otro nuevo otro nuevo y no tenéis que editar todos los anteriores y ya tendrís vuestro vuestro capítulo editado ya ha visto que esto es el capítulo editado o sea que no tiene más historia lo podéis preparar perfectamente y cuando publique simplemente cambié las cosas que te que os va a dar inbox simplemente el link donde ha sido publicado lo cambié pum 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 y y ya está y tenéis vuestro feed a mano y es que no cuesta nada o sea ya simplemente tenéis que funcionar con el que ya tenéis descargado no tenéis que volverlo a descargar simplemente cogeis y editáis lo que os dé la gana si que claro y box teo va a generar automáticamente entonces bueno lo suyo es que para la gente de box es que metáis los capítulos anteriores que no se aparecen en los últimos 20 entonces bueno pues simplemente hacéis lo que os he enseñado en la segunda parte meterlo atrás pero si vosotros queréis tener un dominio total de los capítulos y ver qué cosas añadir y todo esto o sea que otras etiquetas añadir bueno pues hay una página si buscáis en google etiquetas etiquetas labels o etiquetas podcast y tunes y ahí os va a aparecer un artículo de apple esto estupendo sobre sobre ese tema para poder editar o sea ya es que esto es muy simple es decir etiqueta dicle el título el link en la página web a la que se refiere en closure el mv3 lo rellenáis descripción descripción o sea que la verdad es que no tiene mucho misterio una vez que lo grabáis bueno aquí lo que podéis es que porque yo recomiendo siempre utilizar el rss porque utilizar el rss lo que nos permite el o sea nuestro propio rss podemos meter las etiquetas que a nosotros nos dé la gana qué información vamos a meter si queremos meter links y no queremos meter links y queremos meter imágenes y que si no queremos meter imágenes si queremos darle otra información a itunes la que dé la gana porque aquí la parte primera podemos meter información de nuestro podcast aparte de la que nos dé y box en fin podemos hacer muchas cosas podemos personalizar lo enormemente y y esto no es no es nada esto no cuesta nada hacerlo realmente es simplemente que cada cada vez que se publicó uno añadir esto cambiar la información y se acabó no tiene más bueno como habéis visto es muy fácil editar un rss es una tontería simplemente es yo os recomiendo que os cojáis un rss que ya exista y lo único que tenéis que hacer es añadir entre coges copias los items la información que hay entre la etiqueta ítems y simplemente copiáis pegáis y rellenar la información simplemente es como si rellenarais un un formulario lo mismo lo mismo meter la información que os corresponda si queréis meter más las etiquetas las etiquetas las podéis incluir o sea ya eso ya cada uno lo ha avanzado pero vamos no tiene más eso tener el rss te lo descargas tal coges copias y pegas el ítem rellena la información guardas ya tienes tu xml lo subes a tu página web donde quieres que esté con el nombre que quieras que esté y simplemente el link donde el link o el enlace donde esté la url se la facilitas a feedburner y ya está ya tenéis el ya tenéis un feed propio y que tiene como que viene con vuestra propia información la que vosotros queréis facilitar a a los oyentes o a los a los podcatcher o a itunes mismo así que bueno desde aquí ya me voy a despedir os recuerdo que podéis seguirnos a través de itunes a través de ivox y a través de youtube si lo queréis ver en formato vídeo y bueno si si queréis también tenéis a vuestra mano pues artillería podcast puntocom y si queréis preguntarme cualquier cosa ya seáis en twitter arroba cogex barra bajas al duero así que bueno sin más me despido y que prosiga el fuego